Este es el Arturia Minilab Mark II, un MIDI controlador premium que te ayudará a controlar los sonidos de tu computadora o de tu DAW software. Esta es la versión mini de 24 teclas, portable y super ligero con solo 3.3 libras, con 16 knobs y 8 drum pads, con su pitch bend y con su rueda de modulación. Tabas arriba, abajo, shift y entrada para conectar nuestro cable USB y nuestro pedal de sustain. Si quieres saber más sobre este MIDI controlador, ve a mi canal Henderson Díaz y suscríbete para participar en la rifa de este controlador.